¿Qué es la sesión de los diputados? ¿Qué es la sesión de los diputados? La sesión de los diputados es la sesión de los diputados. ¿Qué tienen que ver con estar más cerca de la gente? Si nos da el clima vamos a poder ir hasta la cantera Las Piedritas que está a unos 80 kilómetros de Las Breñas para que se vea lo que es el Chaco productivo. Tenemos que legislar en base a lo que nos demanda la sociedad que por ahí no es lo que nosotros quisiéramos. Por ahí nosotros tenemos otras ideas de otros proyectos que no son los que la gente quiere. Así que lo mejor que nos puede pasar es hablar, interactuar y bueno, entre todos buscar lo mejor para los chaqueños.